Me duele Me duele el corazón cuando comprendo Me duele Saber que el que yo quiero tiene dueña Y sufro En contra de mi propio sentimiento Sé que me traiciona una razón Sé que soy culpable y no lo quiero ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¿Por qué será que yo? Somos muy amigos Me duele Tener que compartir Todo contigo Y a veces A veces Con miradas yo te digo Todo lo que siente El corazón Todo lo que llevo Dentro mío ¿Por qué será Que me enamoro De quien no hay Que enamorarse ¿Por qué será Que cuando encuentro Un gran amor Es siempre tarde ¿Por qué será Que a veces Soy un poco cruel Con mi destino ¿Por qué será Que cuando amo Me equivoco de camino ¿Por qué será Que me enamoro De quien no hay Que enamorarse ¿Por qué será Que cuando encuentro Un gran amor Es siempre tarde ¿Por qué será Que a veces Soy un poco cruel Con mi destino ¿Por qué será Que cuando amo Me equivoco De quien no hay De quien no hay De quien no hay Que camino Gracias.